Gracias muchachos Hijo, no reciste, llovió, cambie Muchas gracias Me pido a mis apapá, a mis apapá No es que me aventaron de un gallo No, no, desgraciadamente Me usó una baja En las filas de la fiesta Y esa canción No la volverán a escuchar Muchachos, tenemos un disquito nuevo Un disquito que se llama Hey Baby Y vamos a estar tocando Algunas de las cancióncitas De este disco Se llama disolviéndolos Se llama disolviéndolos Creacerá HE Se llama disolviéndolos Conocen Conocen Que suyo pensar Conocen 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 Y me he Solo Pensar Sobrevivir A ver 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 Gracias por ver el video. Puedes intentar obviar nuestra ansiedad. Puedes intentar tapar con un dedo del sol. Puedes intentar tapar con un dedo del sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias.